Escuchen las siguientes declaraciones del caso del doctorcito, el chiquito y el tacito. Nosotros trajamos a tres chamaquitos que estaban ahí, entonces cuando uno se iba a montar en el carro nos di para Adán, el dueño del negocio, donde estaba el privilegio, entonces nosotros montando el carro tiramos dos tiros para arriba, nosotros nos tiramos tiros a gente en un momento, porque nadie anda en esa locada de que está matando gente, por un celular y nada de eso, nosotros no somos muchachos de esa gente, nosotros tiramos dos tiros para arriba, pero no que nosotros tiramos para dos tiros, que no es bobo o no, eso es mentira, que busquen la cámara bien, si busquen la cámara bien, yo me entrego, para que se aclare todo, porque fue el doctor que nos recibió, llamó el taxi, cuando él entró al taxi, agarró las dos pitolas, se la enganchó, y le entró para dentro, como el dueño del privity, lo conoce, entonces lo dejó pasar normal, sin revisarlo y sin nada, a nosotros, pues igual, nosotros usamos así mismo, normal, sin revisarlo, porque hay cámara, desde que tú entras, hasta que tú sales, hasta que tú entres y sales, ya tú sabes, entonces, así solamente yo me entrego, si buscan toda la cámara, normal, porque como tú vas a buscar la cámara más, di que esto es más fácil, di que, ah no, agarramos la placa del carro, así, así, porque no la buscan del comienzo, como es la vaina, si la buscan del comienzo, yo te lo apuesto, que hay gente, que están afuera, vas a estar involucrado en esa vuelta, porque el doctorcito fue que llamó a uno, como a la, casi a la de la mañana, que es lo que, dejen pa' acá, hay un privity, hay un par de gente, vengan, que es lo que, aquí hay un par de pesos, vengan pa' que se busquen, nosotros, yo estaba con la mujer mía, trancado, que pasa, a él ya más chiquito, chiquito me teme a mí el computador, normal, como somos compañeros, uno coge cualquier chico, de uno mismo, que pasa, él insistió, de uno coge pa' allá, y cogimos pa' allá, él le llamó su taxi, normal, de confianza, como él dice, porque él no dice, que él no llama a nosotros, para que nosotros vayan a atrapar de gente pa' allá, porque él no lo dice eso, ¿por qué?, porque él sabe, que le va a dañar la, la, su imagen al papá y todo, porque el chiquito lo iba a llamar, hace más de dos semanas y pico, y le dijo al doctorcito, está sonando la vaina, ¿qué dijo el doctorcito?, ah, no, yo no sé de eso, ¿cómo tú no sabes de eso?, si tú no nos llamaste, llamaste al taxi, para que nos pase a buscar, llegamos al sitio, entraste al taxi, cogiste la dos pistolas, le entraste para el negocio, y cuando se acabó el, 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 el privity, nos quedamos afuera, todito, batiendo a la gente, nos montamos en el taxi, el taxi se quedó ahí, porque el taxi también te involucra, porque el taxi te sabe de esa vuelta, danín, ellos saben todo, ahí nadie va a venir, y dije, ¿cómo se lo queda?, y dije, que yo estaba haciendo ingrai, ¿qué ingrai?, usted sabía la vuelta, pero usted, tú y te la dos pistolas, pues, y si fuiste, así te tuve la dos pistolas, y nosotros fuéramos a un lado, atrás con una gente, y nos desmontamos, tú, y si fuera a otro, tú arrancas de una vez, ¿por qué tú no arrancaste?, no esperaste normal, porque tú sabías de la vuelta, y todo, tú sabías todo, eso es lo que no entiende la gente, la gente no, no, Luis, Luis, ah, no, Luis es jefe de banda, ¿qué es jefe de banda?, ¿con qué poder va a tener yo, yo digo, una banda?, y todo el mundo tiene un celebre, y un celebre es un mundo, cada cabeza, todo el mundo piensa igual, no piensa igual, eso es lo que pasa, si buscan el video, del principio, al fin, como es, yo me entrego, normal, para que ustedes vean que yo, uno no tiene que ver con ese caso, el que disparó de allá para acá, fue el, el, el seguridad, del, del privil, nosotros tiramos dos tiros, fue cuando nosotros, cuando uno se iba a montar en el carro, y lo tiramos para arriba, no fue para abajo, fue para arriba, es que nadie anda, yo, oye, yo atracado saco a gente, normal, o yo no tengo esa conciencia, de que está haciendo, de que daño, de que una gente, de que le dan los tiros, nada de eso, si, que uno se le quita su, su vaina, su pertenencia, y vaina, normal, o quien va a tener, de que esa vaina, de que está matando gente, quien es loco, la consecuencia, somos demasiado grandes, la consecuencia, de que tú matas a una gente, a no, que Luis, que chiquito, que esto, no, no, mentira, busque, busque los videos bien, del principio, del principio, a fin, que esto va, para todos los lados, normal, y se lo te dicen del doctor, porque el doctor, me está llamando, el domingo pasado, él me está llamando, para que yo negocie, con el otro chiquito, que iba a matar vueltacita, para que él se eche la culpa, el chiquito, le pidió un millón de pesos, a él, yo mismo, yo mismo, de mi parte, yo le mandé el número, eso a él, y él habló con él, y de todo, para que se eche la culpa, y de todo, entonces, tú mismo viniste a mí, ahora, y dije, que fue uno, que lo mató ese tipo, el hijo tuyo, te involucra en esa vuelta, el hijo tuyo, y el santero, el santero, el hijo tuyo, y tú crees, que tú tienes la fe, en el cielo, mentira, tú tienes el mismo diablo, tú padeces, que no le da nada, si tú estuvieras, dándole de todo, él no estuviera tirando gente, para adelante, y nada de eso, nada de eso, el hijo tuyo, es lo que vende la gente, eso es lo que pasa, eso no estaba, con la dama de ahí, eso no va para un otro lado, es así la vuelta, a que diablo, uno va a frenar por ahí, a pues uno, uno tiene un GPS, que uno va a caer, y que no, a no, a uno para Lope Vega, que venga, hay un priviste ahí, no, eso fue el doctor, que llamó al chiquito, y el chiquito me dijo a mí, y nosotros cogimos, cogimos con el tacita, de él de confianza, para allá, y el tacita sabía, toda la vuelta, que se iba a hacer, eso es lo que pasa, si buscan bien, en la cámara, normal, del principio, al fin, donde sucedió todo, yo me entrego normal, sin dar detalle a nadie, yo me entrego normal, sin enseñar los videos, como es, porque esto no es así, y yo tengo que irme, para el otro lado del mundo, o como sea, como sea, o enterrarme yo mismo, me entrego yo mismo, esto, esto va a ser, esto va para todos los lados, para que estén claros, aquí terminamos, de escuchar, estas fuertes, declaraciones, de este joven, que aún se encuentra, prófugo, que estuvo, en el momento, cuando sucedió, el lamentable hecho, que se encontraba, el doctorcito, y el chiquito, según él, según su palabra, el doctorcito, fue el que organizó, el atraco, pero, él confiesa, que no fueron ellos, que busquen otro ángulo, que busquen más cámaras, que quien, le arrebató la vida, a Joshua, fue el dueño, del bar, o del colmado, mi gente, dejen su comentario, que ustedes piensan, de esto,